Para mí lo más importante es la higiene postural y la conciencia corporal. Es súper importante, tú tienes que saber cuándo hay una presión en tu cadera, cuándo hay una presión en tu columna, cuándo hay una extensión, cómo te agachas, las cargas que hay, todo eso es súper importante. Porque lo hacemos durante todos los días, yo lo veo y cada día me dedico a esto, me fijo más todavía. Y ahora más todavía. De por si ya has visto, en todo el recinto había cuatro trabajadores y si te pesas a caspallo ahí, digo, hombre... Lo que no sé es cómo están de pie hoy por hoy. Claro, no, eso al final sale todo a la larga. Eso es... Es que, ¿por qué? Porque tú no ves cómo se agachan los esfuerzos que hacen, la postura es súper importante y la conciencia. Muy importante también saber lo que utilizamos. Claro. Yo doy todos los días con gente y cuando me empiezo a explicarle cosas y se quedan... Es que yo no sabía que se hiciese músculo, yo no sabía que se hiciese articulación. Ah, y si me agacho sí es malo, pero ¿por qué es malo? Si llevo 45 años dándome los cordones así y digo, claro, puedes hacerlo, se acostumbra el cuerpo, pero al final estás sufriendo alguna articulación y algún día te va a dar el problema. Bueno, Sonia ha sido alumna nuestra, Bernardo ha dado alguna clasesita con nosotros, le hemos enseñado muchas cositas, lo hemos puesto a prueba también. Nuestro objetivo es que tú sepas moverte, cómo moverte, cuándo moverte, que no estés dañando durante todo el día las articulaciones, sobre todo la columna. Nuestro objetivo principal es cuidar la columna. Gracias. 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 Gracias por ver el video.